Y no queremos que haza más que menos lagos Voy a cantar un corrido que le conduce a un caballo En el hipojo, amigos, corría que parecía un rayo Un mariscal con la sangre que fue acabando contrario A todos le di en la madre Y se hizo muy apamado Un metro setenta y cinco Hasta el homo y patas largas Nomás escuchaba un grito Qué bonito relunchaba Del cuello arqueado y bonito A cuantos no apantallaba Había que traerlo cortito Porque con todos peleaba Más que animaba tan hermoso Más que la noche brillaba Su color negro con rojo Las miradas se robaban La gente lloró de gozo Porque ganaba y ganaba El mariscal más famoso Todo el botín se llevaba Y eso pasó El periquito San Juan Como a plan Jalisco Compas Un día llegó un contrincante La gente quedó asustada Un caballazo Un caballazo pariente Era una Un caballazo pariente